Nosotros llevamos a cabo una reforma para que se garantice el derecho a la salud, atención médica, medicamentos gratuitos. Se decidió en situación normal que el Issste, el Seguro atiendan a derechohabientes y que el Insabi atienda a la población que no cuenta con seguridad social, pero todos los hospitales tienen la obligación de atender a la población en general, a la población abierta que no tiene seguridad social. Esto que estamos haciendo es llevando a la práctica ese principio. Sería violatorio de la Constitución si va un enfermo a un hospital del Seguro y no lo pueden atender porque no es derechohabiente. Eso también que quede muy claro para directivos de hospitales. Gracias. Gracias.